Sin techo, sin electricidad, sin nada, así están hoy miles de personas sin hogar en Centroamérica. Jacqueline de Larca nació y creció en Honduras y sus familiares sintieron la furia de la naturaleza. Una tía mía también tiene unas granjas y desafortunadamente perdió la mayoría de esas granjas, alrededor de 16 mil cerdos, completamente bajo el agua. En su último año de arquitectura, la estudiante de la Universidad de Miami observó la cascada de videos que le mostraban cómo estaba el lugar en el que creció y el dolor ajeno cimbró su conciencia. Mucha de esta gente trabajó toda su vida para poder tener lo poco que tenían y el hecho de que una noche te vas a dormir y la siguiente mañana te despertás con agua a los tobillos y luego subiendo, subiendo hasta que te tienes que ir a tu techo. Su arma fue la voluntad, nos contó la alumna. Con la universidad, que la gente pueda hablar de lo que está pasando, agarramos la atención de una página que se llama WeWorkWhat y ellos pudieron poner recursos en sus páginas para poder seguir donando. Organizaciones de estudiantes hondureños locales han recolectado hasta el día de hoy más de 297 mil dólares, lo que muestra que la solidaridad también puede mover a la tierra. Empujar tanto, creo que esa insistencia está llegando a algo porque poco a poco vemos más gente estar consciente de lo que está pasando y con ganas de donar y tratar de ayudar. Alonso Castillo, Voz de América, Miami